¡Hola, hola Mini Friends! ¡Por aquí Rosy! ¡Por aquí Luigi! ¡Nosotros somos... ¡Los Menchiques de la Casa! ¡Estamos muy contentos porque hoy nos encontramos en Monterrey y vinimos a conocer esta hermosa ciudad! ¡Está increíble! Y Divertidogi está muy grande, así que no te vayas a separar de nosotros. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí, Divertidogi! ¡Por favor, no te separes de nosotros porque esta ciudad es súper, súper grande! ¿Ok? ¡Sí, sí! ¡Yo me voy a quedar quieto! ¡Qué bonita fuente! ¿Me tomas una foto aquí? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué fechas palitas! ¡Quiero una! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Otra vez que... ¡Otra vez que... ¡Otra vez que...! ¿Me vas? ¡No, no! ¡Mejor así para historia! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Subele en Instagram de una vez! ¡No, no! ¡Qué bonita! ¡Para que la vean! ¡Nuestra primera foto en Monterrey! ¡Woo! ¡Eso! ¡Está muy hermosa! ¡Vamos a mostársela divertido! ¿Y Divertidogui? ¿Dónde está? ¿Y Divertidogui? ¡Lo primero que le dijimos! ¡Ay, no! ¡Divertidogui! 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 ¡Qué padre que vinimos a este lugar a seguir! ¡No! ¡No! ¡Nos hace falta de repente así un regresito y algo! ¡Y con la naturaleza o no es fácil! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Miren quién está aquí en Monterrey! ¡Bien! ¡Ay! ¡Pues son mis amigos de los meñiques de la casa! ¡Ay! ¡Y es que yo soy su fan! ¡Eras super fan! ¡Los quiero ver! ¡Los quiero conocer! ¡Aquí están! ¡Ay! ¡Pero! ¿Y dónde los vas a encontrar? ¡Ay! ¡Pues voy a buscar su ubicación aquí en Instagram! ¡No los vas a encontrar ya! ¡No te puedes ir aparte! ¡A la mejoría se fueron! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡No puede ser! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Porque aparte ahorita vamos a hacer pícnico aquí! ¡Ah! Bueno, entonces voy a ir yo sola! ¡No me importa! ¡Sí! ¡Ya voy para allá! ¡Estás chiquita! ¡Te vas a perder! ¡No me importa! ¡Adiós! 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 ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Que le vamos a dar a un poco! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! ¡De nada! ¿Cómo que de nada? ¡Ve aquí! ¡Que está bien padre el piquito de todo! ¡Está bien bonito el piquito! ¡El piquito de Bocerrer! ¡Comida para hacer un piquito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Pero está muy bien todo el piquito de lo que está diciendo! ¡Pero dónde está Candy! ¿Cuál Candy? ¿Cuál la cerdita Candy? ¿La única Candy que conocemos? ¿La cerdita fusión? ¡Claro! ¡Ella misma! ¡La de vestido rojo! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡La de piel rosita! ¡Sí! ¡La muy bonita! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Díganle dónde está! ¡Ya díganme la verdad! Porque ya las vi que están bien misteriosas. Bueno, es que fue al baño. ¿Al baño? ¿Al baño? ¿Sí? ¿Cosas de niños? Pues si cuando estábamos en el castillo de Mega Fantástico ella fue al baño antes de salir al parque. ¡Y luego le anduvo otra vez! La verdad yo no creo porque yo vengo del castillo y Candy no iba de regreso para allá. ¡Sí! ¡Fue al baño ya nos dijo! ¡Díganme la verdad Mega Amigas! Ya díganme la verdad porque ya las picas les está creciendo el nariz como a Pinocho. ¡Ay bueno ya! ¡Ay si no se está creciendo! Ya, 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 ya. Es que Paco ya te tenemos que decir pero no nos vayas a regañar ni a Candy Galina. No, no, pero ya díganme por favor. ¡Candy se fue! ¿A dónde? ¡Se fue! ¡A dónde? ¡Lejos! ¡Y no va a volver! ¡Lejos! ¿Por qué se va a volver? ¡No te creas! ¡Y va a volver! Pues es que... ¡Ya no le de tantas vueltas al asunto! ¡Díganme qué pasó! Es que dijo que estaban sus youtubers favoritos aquí en la ciudad y se fue a buscarlos. ¡No! ¡El Big Big! ¡El Big Big! ¡El Big Big! ¿Por qué era el Big Big? ¡Divertidoggy! 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 ¡No lo consigo! ¡Yo tampoco, Rosy! ¿No lo viste? ¡No! ¡Por qué cuidado! ¡Ay no sé qué vamos a hacer! ¡Ay no sé qué vamos a hacer! ¡No, Rosy! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Vamos! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Si son! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué emoción de verlos aquí en Monterrey! ¡Me tengo que tomar una foto! ¡Me voy a tomar una foto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye! ¡Pero a ver! ¡Tú estás muy chiquita! ¿Y? ¿Estás sola? Es que yo pues los vi que estaban aquí en Monterrey y como yo soy su fan ¡Quise venir a visitarlos! ¡¿Vaya?! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Pero vengo sola! ¡Vengo sola porque mis mega amigos se quedaron allá porque no quisieron acompañarme! ¡Pero yo creo que quizás tus mega amigas estén muy preocupadas! ¡Yo también! ¡Porque nosotros también estamos muy preocupados! ¡Porque nuestro amigo divertido Gui se perdió también en esta ciudad! ¡¿En serio?! ¡Se perdió! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Quizás tú nos puedes ayudar a buscarlo porque de verdad no conocemos! ¡Entonces quizás nos puedas ayudar! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Yo nos ayudo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es de color azul! ¡Ok! ¡Venga amigas! ¡Pues ya estamos aquí en la macroplaza! ¡Ay! ¡Nos tardamos mucho en llegar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a cantar! ¡Vámonos al picnic! ¡No! ¡No la han visto! ¡Vámonos al picnic! ¡Ya ni modo! ¿A cuál picnic? ¡Tenemos que encontrar a Candy! ¡Ay! ¡Cómprame un elote mejor! ¡No! ¡Más te voy a comprar! ¡No se separen! ¡No! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡Oigan! ¡No ha visto a Candy! ¡Aquí está! ¡Aquí está a Candy! ¡Ay! ¡Candy! ¡Mira! ¡No lo es porque está muy chiquita! ¡Ay! ¡No tiene vestidito! ¡Oigan! ¡Miren ese perro que está ahí comprando dulces! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ese perro yo lo conozco! ¡Es en la casa! ¡Yo lo conozco! ¡Él es el Divertidogi de los meñiques! ¡Sí! ¡Entonces él debe saber dónde está Candy! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Divertidogi! ¡Divertidogi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estamos! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Estoy feliz! ¡Estoy aquí en Monterrey! ¡Sí! ¡Nosotros también estamos bien contentos de verte! ¡Oye! ¡Pero es que nosotros tenemos una amiga! ¡Que se llama Candy! ¡Que vino a conocer a ustedes! ¡Pero! ¡Pero no la veo! ¡Es una muy bonita! ¡Sí! ¡Así como nosotras! ¡Uy! ¡Rosita! ¡Sí! ¿Con un vestido rojo? ¡Sí! ¡Pues no sé dónde está! ¡Ay! ¡Bueno! ¿Dónde están? ¡Rosy y Luigi! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Es que yo vine a comprar dulces! ¡A comprar dulces! ¡Y ya no sé dónde están! ¡Se perdieron! ¡Bueno! ¡Pues te pasará! ¡Cómprame una! ¡Porque a mí se me está bajando la ceja! ¡Logine! ¡Necesito que nos ayudes a buscar a Luigi y a Rosy! ¡Seguro! ¡Candy está con ellos! ¡Por favor! ¡Ándale! ¡Porque si no las regaligas van a ser regañadas! ¡Porque no quiero que me regañen! ¡Migine! ¡Yo que me castiguen y quiero por ti un melotito! ¿Que nos va a salir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! 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 ¡Muy extraños! ¡Pues nosotros somos tus amigos de Megafantástico TV! ¡Megafantástico TV! ¡Ah! ¡Somos tus megamigos que siempre están contigo! ¡Ah! ¡Pues ya me convirtieron! ¡Sí! ¡Entonces vamos! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomarnos una foto aquí en la fuente! ¡Oigan! ¡Muy bonita su ciudad! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Qué les parece? ¡Si en vez de buscar a Divertidogui! ¡Y! ¡Pues! ¡Me llevan a su ciudad! ¡Llévenme con ustedes! ¡Llévenme! ¡Llévenme! Nos encantaría ayudarte, pero la verdad es que tenemos que conseguir a Divertidogui ¡No nos fuimos sin chinel! ¡Ay! Pero él se puede quedar aquí con Paco de Megafantástico Y yo me voy con ustedes Y hacemos videos y... ¡Ay! Pues es que yo soy una estrella ¡Pero es que no! ¡No lo podemos dejar aquí! ¡No pasa nada! ¡Ya estoy yo con ustedes! Sabemos que eres una estrella, pero necesitamos conseguirlo ¡Ay! ¡Ándale! ¡Llévenme a México! Es que los niños de Monterrey se van a poner tristes si te vas a ir aquí ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ándale! ¡Llévenme! ¡Ándale! ¡Por favor! Eso no se le hacen los amigos, la verdad Más bien, ayúdanos a buscar a Divertidogui ¡Ay! ¡Yo quiero ir con ustedes! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Por favor! ¡Es que me lleven a buscar a Casi! ¡Que ya mi mamá! ¡No! ¡Casi! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Tampoco grites tan fuerte! ¡Está bien desesperada! ¡Oigan! ¡Y tus amigos de Megafantásticos TV se van a poner muy tristes! ¡Sí! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Llévenme! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No perdido! ¡No perdido aquí! ¿Dónde estabas? ¡Ay! ¡Es que fui por una paleta! ¡Esperen! ¡No perdido! ¡No perdido! ¡No perdido! ¡No perdido! ¡Ay! ¡Y tus dulces que vi por allá estaban delicadosos! ¿Unos dulces? Y no me dejaron comprarlos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá unos de muchos colores y de muchas comitas ¡Ay! Bueno! ¡Vamos! Yo te voy a llevar porque como que yo conozco toda la ciudad ¡Vamos, ¡vamos! ¡Córrele! ¡Corre! ¡Corre que no nos veas! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Así que aquí faltan dos personas ¡Sí, divertidogues! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está Candy Divertidoggy? ¡Ay! ¡Ya se perdieron otra vez! ¡Ay, no! ¿Por qué no lo cuidan? ¡Lo primero que le hicimos! ¡Pero ahora qué! ¿Pues cómo que qué? ¿Hay que buscarlo? ¡Ya no quiero! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo estarán? ¡Penny Friends! Ayúdenos a buscar a Divertidoggy y a Candy, por favor, por favor, por favor pero si quieren ver qué va a pasar el próximo capítulo suscríbanse en el canal de nuestros amigos porque ya va a salir la segunda parte de este video vayan a ver la segunda parte de nuestro canal de YouTube que es Megafantástico TV ¡Ayúdenos a encontrarlos! ¡Por favor! ¡Ándenos y vamos! ¡Ándenos y vamos! Los meñequis de la casa